Este no, quiero aclarar que no es un poema, es un esbozo de poema, por eso es tan en serio, porque lo escribí así nada más. Y este, si está feo y si está todo panchado, porque no es un poema. Veo nacer y morir el amor en los ojos de otros, ensombrecerse en las calles el cadáver de un beso. Adormecidas las primaveras lloran solos. Esta felicidad, así, con mayúsculas, no existe, pero si existiera con minúsculas, sería parecida a nuestra breve presoledad. Veo nacer y morir el fuego en los ojos de otros, me recuerdo las veces que encendió en los míos, y me recuerdo las veces que extinguió en los míos. Siento entonces la tristeza del mundo sobre mis hombros, una tristeza tan ajena y tan mía, un dolor tan ajeno y tan en mi pecho. Y me acongoja la agustia de esos mismos otros ojos, y me encabrona entonces mi inmunda suerte de torte poeta, mi inmundo intento de buena persona. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué he de hacer que no sea la inútil falsa de desbondar la lengua en tinta? En tinta. Sería demasiado poesía. La inútil falsa de desbondar la lengua en leche a molde a doce puntos, sobre la hiriente, sobre la hiriente termígida, la falsa pulcredad de esta hoja blanca. Gracias. Gracias.